El nuevo modelo de la firma sueca tiene muchos elementos en común con el Opel Insignia, tanto en mecánica como en tecnología. Para ganar en deportividad, las formas curvadas del techo en la parte de atrás reducen la altura en las plazas traseras, pero en el resto de direcciones el espacio es más que suficiente sobre todo en el destinado a las piernas. Cuenta con tres modos de conducción, confort, inteligente y sport, y está disponible con tres niveles de equipamiento, linear, vector o aero. Será la primera vez que en el 9.5 se acceda y arranque sin llave. Su gama de motores está formada por dos mecánicas de gasolina y una diésel, esta última de dos litros y cuatro cilindros desarrolla una potencia de 180 caballos, tiene un consumo medio de 5,3 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de 139 gramos por kilómetro. Es el modelo que hoy les presentamos en cambio de rasante y que en el apartado de consumos nos ha dejado gratamente impresionados, así como su comportamiento en condiciones meteorológicas más adversas. El propulsor más potente será un V6 de 2,8 litros de 300 caballos y 400 Nm de par de motor. Todos los motores están asociados a una caja de cambios manual de seis relaciones, con la opción de automático también de seis marchas. Más adelante la marca lanzará un motor Biopower que permitirá usar una mezcla del 85% de etanol y 15% de gasolina, además de otro de gasolina de 180 caballos y un diésel de turbo de 190 de 90 caballos.